No importa la suela gastada, porque dedicarse a lo que uno ama, eso no tiene precio Cuanto tiempo llevo en esto no lo se, yo todavía tengo las ganas de ayer Lo hago porque me sale sin querer, yo todavía tengo las ganas de ayer Poco sé donde es que llegaré, yo todavía tengo las ganas de ayer Lo hago porque me encanta, como el día que empecé Muchas veces en entrevistas me preguntan, oye, como que sigue con esta música Y bueno, la respuesta es única, con esta música, hasta que vaya pa' la tumba Cuanto tiempo empleado en saca un estribillo que llegue y que suene bonito Cuántas noches en vela soñando, desperto viviendo pa' luego escribirlo Y no lo dejo, y pasa el tiempo yo, no lo dejo Me corto el pelo y empiezo de nuevo, me hago más viejo, pero yo no lo dejo Esta es pa' que me suena cuando va a trabar Al que escucha reggae music para desconectar A los que suben el volumen cuando quieren volar A toda esa gente yo les quiero pensar aquí Son importantes y no les pienso fallar Voy a seguir tirando letras pa' que quiera escuchar Los que se cansan de tanta banda comercial Alternativa pa' la gente real Y yo sé que son más de tres Los que están esperando la nueva que llega del I.R.P. Y yo sé que mientras te de pie Voy a la crema más buena, candela que suena con plena reggae Los que se relajan en casa con o sin ganja Pa' sentir mi música no tienes que fumarla No es eso, te juro mucho más que eso Te enseño mi universo, cada verso es lo que pienso A los que van a los conciertos Dicen que son real, de la real sociedad La película que cuentan yo no me la voy a tragar Dicen de calle, será la calle de atrás Porque al frente de la avenida yo nunca lo vi pisar Muchos cantantes parecen políticos Tienen temas que cantan, pero lo hacen lítmico Se ponen muy cínico Como si ellos no supieran Que están escuchando niños que van a la escuela A la foca Yo soy madre, pez, si quieres coca Tú me tienes tiria porque me regalas ropa No jodas, ahora lista el pepa está en la sopa Escucha, cariño, no me toquenla Si quieres se va, man, cómprate un Batmóvil Si quieres seguida, vas a correr en la poli Tú llévame en el móvil Esto se derrata, eso es natural No me lo voy a tragar Si estás todo lo que yo no me lo quiero Ojo que sí, ya Tú no te compas lo que yo no quiero Tú no me lo voy a tragar ¿Vamos a probar sonido un poquito? Ya las cuatro, no me lo voy a tragar Bueno, no me lo voy a tragar, no me lo voy a tragar No me lo voy a tragar, no me lo voy a tragar No me lo voy a tragar, no me lo voy a tragar Ya después... Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Es que igual alimento A veces no me está sustento, ¿ah? Artists... ¿Quiénes saben lo que yo he puesto, ah? ¿Quiénes saben lo que yo he puesto, ah? ¿Quiénes saben lo que yo he puesto? de aterro y me cuentan con registro, que es poderoso, que es el tipo de trabajo, que es el tipo de trabajo, que es el tipo de trabajo. ¡Solta Pulo! ¡Gracias por ver este cable de plaza! ¡Guardo fue en el área! ¡Yes! ¡A bodejarla al funk! Veo el aire y lo facility Me tocó para ti la existen. ¡Vocionación Sánchez! La producción musical de Sevilla. La presenta para Cla zwyg rounded. ¡Tengo un bebo para arriba, para que nos mande! Las cosas abadan, los ayudas no llegan ni el paro se acaba. A todos los meses siguen no sirven de nada. Señores que mandan, que quieren que haga Díganmelo, la cosa es la mala La ayuda no llega, y el malo se acaba Todo la fe, son dos cosas raras Señores que mandan, que quieren que haga Un amor, una vida, un destino Y cuanto menos de la espera, se acaba el camino Piénsalo Y todo lo que empezaste en el carnaval Venimos de prestables a la verdad Si andas aquí, pasa o se va La entrega, la medida, progresarán No le des disgusto a la vieja Y mientras la tenga, bendícela Procura que no te vean tres reas, que nunca en tu tumba tenga que llorar Lo que tú siembra, recoge la vida No seas suicida, busca tu salida La delincuencia, la delincuencia y la violencia terminan No sé cómo es el que te entiende Tiene una vida, de ti depende Si todo lo que empieza tiene que acabar El mar del perro sin felices, cuido como un hijo sobre... Cuido como un hijo de plata, esto es Barbato, provincia de Cádiz, pero esto era Málaga hoy, primero tocó el follón, y dice Málaga, luego viene el amarillo chambao de Málaga, hoy está medio malaguillito por gordo mate, que no digan que en la tierra no te paren cojo, pero bueno, de todo, de todo.